¡Suscríbete al canal! En la Colonia de los Doctores, estoy frente al Auditorio Benito Juárez, y aquí donde se llevan a cabo audiencias y procedimientos en materia civil, están algunas salas, y ahorita aquí en esta parte de aquí, que es el fondo del lado derecho, está la agencia del Ministerio Público, que viene siendo esta, que es donde voy a comparecer con supuestamente un delito cometido por uno de mis representados, supuestamente de abuso de confianza, pero realmente no tiene ninguna responsabilidad. Entonces, bueno, pues esto es lo que vivimos todos los días los abogados, andamos en el Poder Judicial, tanto local como estatal, y pues aquí andamos trabajando. Todo para ustedes, síganme y les daré más ubicaciones de los lugares, les explicaré qué se hace en cada uno de los tribunales. Gracias.